¿Qué es el tema de gestión y su vínculo con la tecnología? De hecho, vamos a trabajar un poquito en la parte de la gestión, todo lo que origina la gestión y por qué es importante y cómo se divide. Esto con la intención de que el administrador pueda entender cuál es su papel o ampliar su papel dentro de la empresa y de alguna otra manera, bueno, incorporar la tecnología como parte de estos métodos de gestión. Y bueno, sin más que agregar, vamos a comenzar. ¿Qué es el tema de gestión y su vínculo con la tecnología? Es establecer una definición que se apegue a lo que estamos buscando y decimos que la gestión es un conjunto de procedimientos y acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado objetivo. Antes le llamábamos administración, hoy buscamos la palabra porque a la administración así es y decimos estamos gestionando, ¿no? En esencia es lo mismo, pero tenemos que ir con los tiempos modernos, tenemos que ir en las tendencias que se manejan prácticamente en todas las empresas y hoy le aplicamos el nombre de gestión, ¿sale? Y básicamente es administrar, pero bueno, hay que ajustarnos a los tiempos. Y dentro de los pasos de la gestión nosotros tenemos que rescatar pues los que nosotros comúnmente usamos, como es la planificación, donde se van a fijar los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y estos se ejecutan, se desarrollan a partir de los análisis y situaciones que la empresa tiene con la finalidad de mejorar su desempeño, de elevar la productividad y sobre todo pues de mejorar en prácticamente todas las áreas que conforman la empresa, este, su rendimiento, ¿no? Por eso es que hacemos planificaciones o hacemos planeaciones. Después vendría la parte de la organización donde se determinan los procedimientos y estrategias a seguir para conseguir los objetivos planteados. Y aquí podemos establecer qué procedimientos, qué programas y qué estrategias tenemos que desarrollar para que la empresa siga trabajando en esta idea de cada vez ser o cada vez tener mejor funcionamiento. Luego vendría la parte, la parte de la dirección, ¿no? Donde es la puesta en marcha de lo planificado teniendo en ocasiones que extinguir un gestor o un líder, ¿no? Normalmente aquel que dirige tiene que ser un muy buen líder, ¿no? Y ahora, repito, incorporando los nuevos conceptos, tiene que ser un gran gestor. Un gestor de los recursos, gestor de los procedimientos y gestor de las personas, ¿no? Ya no solamente ser un buen administrador, sino tener en cuenta todos aquellos detalles que nos hagan mejorar de alguna u otra manera. Y finalmente aplicaríamos la parte del control, ¿no? Donde es la etapa final, desde el punto de vista pedagógico, porque repito, estas etapas se pueden mezclar, se pueden vincular. No solamente lo he dicho en esta clase, sino en prácticamente todas donde vemos, pues, el proceso administrativo. Decimos que se enseñan de manera separada, pero en la realidad van, pues, juntitos. Van muy de la mano, ¿no? Donde el control va a establecer cuáles fueron los resultados, cómo se plantaron los resultados y qué ajustes tenemos que hacerle a las diferentes áreas que integran nuestra empresa. Entonces, el gestor va a planificar, va a organizar, va a dirigir y va a controlar con esta idea de que el funcionamiento de la empresa o el funcionamiento de su departamento cada vez sea mejor. Y dentro de las cuestiones que debe seguir, tiene que haber diferentes tipos de gestión. Aunque, ojo, no son los únicos, simplemente es darle un recorrido general a aquellos tipos de gestión que son más generales y que son más fáciles de identificar cuando nosotros estamos en la empresa. Y el primer tipo es la gestión empresarial, donde es un conjunto de acciones que se enmarcan en un plan estratégico de negocios y que aportan valor al crecimiento de la empresa. Aquí, el gestor empresarial es el director general de la empresa, el que tiene que mover todos los hilos para que el plan se lleve a cabo y entreguemos resultados a los dueños de la empresa. En el tipo número 2 estaría la gestión de carteras, ¿no? Y esta es una actividad que consiste en tomar decisiones e inversiones y aplicarlas sobre un conjunto de activos seleccionados de forma discrecional y personalizada. Aquí estaremos hablando de la dirección de finanzas o, si la empresa no es tan grande, la dirección de contabilidad, la cual seguramente nos habría de establecer un plan financiero que nosotros tendríamos que seguir a detalle para poder mejorar el rendimiento del dinero. En tercer lugar, vendría la gestión de proyectos y es la administración de una serie de recursos con el objetivo de desarrollar un proyecto que pueda ser de cualquier tipo y que esté ubicado en cualquier lugar y que, bueno, se puede ejecutar en el tiempo en el que las inversiones, los gastos, los recursos e incluso el personal estén disponibles para poderlo llevar a cabo. Este puede ser desde la gestión de compras, la gestión de mercadotecnia, la gestión de desarrollo de nuevos proyectos, la cual se les aplique este nombre. Luego vendría en el número cuatro, si no me equivoco, la gestión ambiental, que este ya es un elemento mucho más integral de la empresa, mucho más de moda en la empresa, en la parte que se ve o que va dirigida a los consumidores, a los nuevos empresarios, a los nuevos inversores, e incluso hacia el gobierno, donde es una serie de tareas destinadas al desarrollo sostenible de un proyecto o empresa, de manera que impacte lo menos posible al medio ambiente, o por lo menos a la opinión pública la impacte de la menor manera. Muchas empresas lo toman muy en serio, hay otras que, bueno, lo toman como una política de marketing, pero en cualquiera de los dos casos se tiene que hacer, se tiene que desarrollar y se tiene que establecer mecanismos para que haya una gestión ambiental. No me equivoco, es el número cinco, que es la gestión social, que es el desarrollo de una serie de herramientas y proyectos para fomentar la inclusión social, es decir, el mayor acceso a educación, servicios de salud, oportunidades de trabajo, vivienda, seguridad, etc. Asimismo, se busca una mayor conexión entre los miembros de una comunidad. Esto también pasa desde el punto de vista, bueno, el ejemplo tiene que ver con el gobierno y la gestión social que debe desarrollar el gobierno con sus planes sociales, pero también esto puede pasar en las empresas privadas, a través de las diferentes asociaciones, a través de los diferentes apoyos que dan las empresas a algunos de los sectores que no están tan favorecidos, por ejemplo, las becas, que es lo primero que se me viene a la mente, muchas empresas le dan becas a muchachos de alto rendimiento o con calificaciones muy altas y finalmente no se publicitan porque esto es una labor social que hace la empresa, y que de alguna u otra manera le permite generar el desarrollo de aquellas personas que tienen talentos y habilidades que posiblemente más adelante ocupen. En el número seis viene la gestión pública, que se vincula mucho con la anterior, con la gestión social, y es la administración de los recursos del Estado, esto es del gobierno, que debe buscar el mayor beneficio de la ciudadanía, a través de los diferentes poderes, donde el que administra, pues evidentemente, es el poder ejecutivo, ¿no? El que cómo se mueve el dinero y hacia quién va a dirigir. Y dejando los tipos de gestión, pasaríamos a cuáles son los pilares de la gestión empresarial. El primer pilar sobre el cual un buen administrador tiene que hacer su trabajo correctamente es estructurar una gestión empresarial eficiente, ¿no? A través de los siguientes elementos. El elemento que nosotros vamos a estructurar, obviamente, son las personas. Nosotros, y ustedes saben que administrar implica no trabajar en función de... ¿Cómo decirlo? De lo que el administrador hace. El administrador en general, en términos de trabajo, no hace tanto, ¿no? Pero sí hace en términos de lo que coordina, de lo que mueve, de lo que genera, y de el liderazgo que ejerce para que se cumpla una meta. Entonces, en ese sentido, la gestión de personas es uno de los elementos más importantes, porque, evidentemente, el administrador no va a hacer todo el trabajo y sí lo va a encargar a las diferentes tareas, a las diferentes personas y especialidades que tiene la empresa para poderlos cumplir. Principalmente porque su actuación es decisiva para que una empresa sea exitosa o sea fracasada. Y esa es una realidad. Podemos tener los mejores sistemas administrativos del mundo, podemos tener las mejores instalaciones del mundo, pero todavía, todavía necesitamos de la eficiencia humana para que una empresa sea éxitos, aunque hoy muchas personas ni siquiera lo consideran como un elemento que se deba revisar. Afortunadamente, afortunadamente, empieza a haber empresas que son más flexibles dentro de los estándares que en México conocemos. Ya empezamos a ver una reducción en cuanto a los tiempos, que todavía no es la que esperamos, pero sí es considerable. Hay empresas que, por ejemplo, los viernes ya salen al mediodía y que eso, quieras que no te genera un muy buen ambiente de trabajo. Empresas que tratan de pagar más del mínimo. Ojalá y todos ustedes estén en algunas de ellas y no estén en una empresa de esas que tiene condiciones de trabajo pésimas. Y de alguna u otra manera, este hecho sí genera en el trabajador una sensación de tenemos que luchar por la empresa, tenemos que trabajar del lado de la empresa y tenemos que tener primero el éxito empresarial y después el éxito personal. Una gestión de personal bien estructurada y ejecutada, que en México le falta todavía, le falta muchísimo, pero parece que vamos en el buen camino, va de la mano con la productividad continua, la motivación y un buen desempeño. Por mencionar algunos puntos, pero sí es cierto que, por ejemplo, el salario mínimo se ha incrementado. Yo, la verdad, no puedo todavía identificar si el incremento de salarios ha beneficiado a todos los trabajadores o no lo ha hecho, ¿no? Todavía no puedo identificar si la persona que gana un salario mínimo se siente que hoy gana más porque no estoy en contacto con las personas, ¿no? Para identificar si va mejor. Hoy, por ejemplo, tenemos la propuesta, ¿no? Cuando estoy grabando el video, no sé si todavía o ya se haya dado cómo he hecho la propuesta de aumentar los días de vacaciones y de reducir el horario laboral, que eso sería una de las grandes, grandes, grandes noticias y situaciones que le vendrían muy bien a la empresa mexicana. La empresa mexicana es mal pagada, es negrera, es abusiva y uno de los grandes problemas de la empresa mexicana es que no respeta la ley, ¿no? Entonces, en ese sentido, se tiene que trabajar muchísimo, repito, aunque hay detallillos que nos hablan de un avance. En segundo lugar, el pilar en el cual se va a desarrollar la gestión empresarial es la tecnología, ¿no? Y de hecho, por eso, el tema que estamos manejando y la incorporación de nuevas tecnologías y el avance de la transformación digital en las organizaciones tiene una explicación que tiene que ver forzosamente con la competitividad. Hoy tenemos productos de todo tipo y tenemos copias de los mismos productos y tenemos clones de los mismos productos. Y eso hace que la competencia sea realmente muy dura y, por lo tanto, mientras tengamos elementos tecnológicos ya sea en el proceso de fabricación, ya sea en el proceso de venta o ya sea en el proceso de registro de las ganancias, pues estaremos sumándole a los elementos competitivos. Y en lo que concierne al gobierno, también hay un elemento competitivo importante, ¿no? Entre los negocios que estimulan la incorporación de nuevas empresas a nuevos mercados y, pues, abrir las fronteras al comercio. Hoy, por ejemplo, México es uno de los países que más ha abierto sus fronteras para que todo mundo venga y comercialice aquí, ¿no? Y eso hace que la competencia sea, pues, muy fuerte. Pero también hace que, pues, las empresas se esfuercen por darnos los mejores productos que tienen a su alcance, ¿no? Hace 20 años llegaba lo peor, pues, lo que nadie quería en el primer mundo, ¿no? Y hoy no. Hoy llega la misma tecnología, hoy llega la tecnología, incluso a veces llega primero, ¿no? Que, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Este, o en Sudamérica, ¿no? Porque somos un país que tiene una competencia muy fuerte, ¿no? De esta manera hay que alinear a las empresas con lo que el sector público demanda, ¿no? Que se pongan ahí las reglas muy claras de lo que debe ingresar y de lo que no debe ingresar. Y, en ese sentido, pues, también es un contacto entre el gobierno y la empresa con los consumidores para saber qué es lo que quiere el consumidor, cuándo lo quiere y cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar. Y aquí todos los elementos se van enlazando para que el gestor, el administrador pueda tomar las mejores decisiones en cuanto a, pues, el producto o servicio que está ofreciendo. Y continuando con la tecnología, ¿no? A pesar de que la demanda tecnológica varía de acuerdo acá con los sectores de las empresas, a grandes rasgos, los recursos más efectivos son dentro de las empresas, ¿no? Dentro de lo que ocupan las empresas, los sistemas de planificación estratégica, que son sistemas muy modernos y que te aportan un montón de datos. Nada más aquí el problema es saberlos interpretar. todo lo que tiene que ver con el software, ¿no? De planeación, de administración, de control, que normalmente usamos en cualquier empresa, los sistemas CRM o los que tienen que ver con la relación de la administración con los mercados externos, ya sea de importación, ya sea de exportación, ¿no? Y ahí estos sistemas nos ayudan mucho y hoy en día manejamos muchísimos datos y todos esos datos son digitalizados. Entonces, ahí necesitamos coberturas cada vez más amplias y pues una empresa vio que guardar los documentos de forma segura en un lugar fuera de la empresa era lo mejor. Y así se construyen las nubes, ¿no? Y las nubes hoy son elementos que no pueden faltar en cualquier empresa sobre todo si maneja volúmenes de información muy altos, ¿no? Entonces, ahí nada más imagínense Televisa como de cuántos procesadores y cuánta nube debe guardar para todos sus programas que pueden ser buenos, malos o regulares pero ahí los guarda, ¿no? Entonces, ahí imagínense la cantidad de dinero que paga Televisa o TV Azteca o Canal 11 para que se guarde su información digitalizada. También tenemos lo que son los sistemas de almacenamiento y de gestión ¿no? de los gastos que se utilizan comúnmente pues en los almacenes y que se utilizan en las entradas y salidas de mercancías y bueno, son los más los más simples porque estos tienen que ver con la administración forzosamente. Y finalmente el tercer elemento que nosotros consideramos importante para la gestión son los indicadores ¿no? Todos los datos de indicadores que nos llegan son importantes saber analizarlos saber determinar para qué sirven y cómo los podemos utilizar cada vez mejor. Una vez que se lleva a cabo el proceso para las diferentes actividades corporativas es indispensable que la empresa verifique la efectividad de sus acciones en lo que concierne a los resultados y a los alcances de los objetivos. y pues a partir de ahí nosotros vamos a reafirmar las acciones positivas a través de los datos de indicadores ¿no? Que serían volúmenes de venta volúmenes de compra personas que interactúan con la página de internet ya sea Facebook Instagram Twitter o cualquiera que se les ocurra bueno hasta el TikTok ¿no? Ahora las empresas ya buscan colocarse ahí para que tengan presencia ¿no? también modifique los procedimientos que no ofrecen los resultados esperados si campañas de publicidad que no son buenas productos que no jalan como nosotros creíamos que iban a jalar ¿no? este por ejemplo artistas ¿no? figuras públicas con las cuales tenemos un contrato de imagen y que no le generan a el consumidor esta sensación de apego de quiero el producto porque lo tiene ¿no? y este y de alguna otra manera pues se hace la modificación pero todos los datos tienen forzosamente que establecer o se tienen que utilizar para que nos den información y esta información nosotros poderlas utilizar en beneficio de la empresa y en la posterior toma de decisiones y dentro de los datos que nosotros almacenamos pues tenemos que hablar otra vez de la tecnología donde la tecnología pues busca guardar los datos y que esos datos no solamente se queden en la nube sino que los podamos traer al presente y con ellos poder tomar decisiones cuando la empresa dispone de software de gestión integrativos tanto los líderes como los equipos de trabajo pueden acceder a los datos de interés de manera rápida que eso es finalmente lo que nos interesa a la empresa no le interesa el almacenamiento de datos porque sí porque es procedimiento no a la empresa le interesa el almacenamiento de datos para que el gerente de compras el gerente de ventas el gerente de recursos humanos el gerente de mantenimiento puedan tomar decisiones a partir de los datos que nosotros tenemos porque si ustedes no revisan los datos históricos entonces muchachos estamos haciendo una mala gestión de la información y de la tecnología y nosotros bueno tenemos que establecer que los indicadores van a establecer que cuantificar la eficiencia de los procesos corporativos tenemos que cuantificar la eficiencia que tan eficientes somos a partir de los datos pasados que tenemos y como los integrados como los integramos a los datos presentes identificar errores y problemas de la incorporación de los indicadores o de la exclusión de los mismos y tenemos que definir prioridades que indicadores son básicos que indicadores son complementarios y que indicadores simplemente están ahí porque al gerente de algún área se le ocurrió que era una buena idea y también estamos verificar el progreso y la continuidad de los procesos a mi de nada me sirve saber que tuvimos utilidades por un 25% más que el año de 2021 o que vamos a tener utilidades del 25% más si esas utilidades se van a ir directamente a pago de accionistas no le aporta nada esa información pero si me interesa saber que de ese 25% más el 12% se lo va a quedar la empresa y entonces ahí como director general yo tendría que estar determinando hacia dónde me voy a dirigir con ese 12% dónde lo necesitamos cuándo lo necesitamos y cómo lo vamos a entregar ese recurso a las diferentes áreas por lo tanto los indicadores son el mejor camino que debemos seguir para la toma de decisiones y estos indicadores a partir de la información que nosotros recolectamos si se dan cuenta hicimos un básicamente un ejercicio de lo que es la gestión a grandes rasgos de manera muy general y la importancia del análisis de la información que tenemos y si no tienen nada que comentar porque evidentemente lo van a hacer en clase bueno pues nosotros los vemos en un ratito en la sesión y les mando un y les mando un